Hola, qué tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, para nuestros amigos cibernautas en cualquier parte del mundo que ven nuestro canal. En esta oportunidad, qué bueno, saludar a uno de los más grandes conocedores de nuestra salsa latinoamericana, el señor Gary Domínguez, que ha venido desde la ciudad de Cali a Bogotá, y precisamente qué bueno encontrarlo aquí en el Paladio, en donde Orlando Vargas. Mi querido Gary, un saludo bien especial y bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Bueno, gracias a usted y contentísimo de descubrir este sitio tan antológico que contra viento y marea ha sobrevivido acá, este hombre sureño, este es como los ponceños del sur y representando bien el sur de Bogotá como es el Paladio. Muy bien. Gary Domínguez, ¿ya cuánto tiempo de amistad con Orlando Vargas? No, pues nosotros nos conectamos siempre, pero no nos conocíamos en carne y hueso y mira, aquí estamos. ¿Los unió la tecnología? Sí, muchos años y siempre con muy buenas referencias de él. Me he dado una platica por ahí, pero bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, Gary... Si tenemos licor y podemos pagarle más. ¡Ah, bueno! Gary Domínguez es el director, por supuesto, del Encuentro de Melómanos, que se hace cada año para la Feria de Cali y está cumpliendo seis décadas, precisamente, la Feria de los Vallecaucanos y de toda Colombia. ¿Ya cuánto tiempo dirigiendo, precisamente, la actividad de los Melómanos en Cali? No, pues ya cumplimos 26, hice los primeros 10 años, después me fui y ahora volvimos a arrancar, o sea, que son como 14 años al frente de ese evento que ya se creció más de lo que nos imaginamos. Arrancamos con dos tornamesas en un parque con las ganas de... Lo mismo que pasa en cualquier ciudad del mundo con los Melómanos, de compartir esa música, pero no nos imaginamos que iban a tener el impacto y la trascendencia dentro de la Feria de Cali para llegar al nivel que tenemos ahora. Claro que sí. ¿Qué escenarios han tenido ustedes para el Encuentro de Melómanos? No, pues imagínate, en el 91 arrancamos con dos tornamesas en el Parque Panamericano, después nos dieron el Cannes, Parque de los Poetas, llegamos al Parque de la Música, que creo que fue el momento más importante donde ya se creó ese concepto de concierto audiovisual, que es lo que seguimos defendiendo, y creo que es el gran éxito de subir a la tarima durante 8 horas a 20, 30 personas a programar música y video sin orquesta, entonces es el gran reto, pero creo que es el concepto de los eventos de Melómanos y eso lo tiene la Feria, y ahora la nueva etapa vamos ya 5 años en las canchas panamericanas con una puesta en escena, con escenografía para coleccionistas, pabellón de ventas, está bien bonito, la nueva gerencia nos ha copiado y ha llevado a un nivel muy alto el evento. De las primeras participaciones que usted tuvo como director del Encuentro de Melómanos, ¿qué lo ha desprestado? ¿Algún álbum que de repente usted creyó que no existiera? No, siempre desde el principio aparecieron unos coleccionistas, sobre todo el coleccionista, son muy silenciosos, son anónimos, nos tocó empezar a buscar en los barrios, porque era lo más difícil de sacar a la luz y a la vía pública, al espacio público, fueron los coleccionistas, porque primero que todo cuidan mucho su material, cuando ellos se dieron cuenta de que habían garantías para llevar esos tesoros a la calle, porque realmente era un evento público, empezamos a descubrir gente de diferentes niveles, o sea, desde el vendedor de discos hasta médicos, abogados, con unas colecciones que ellos hacían sus audiciones personales en las casas, cuando se dieron cuenta que era importante participar, se abrió esa caja de Pandora de coleccionistas que hay en Cali, sobre todo porque habían heredado las colecciones de Nueva York, de Puerto Rico, de Cuba, Venezuela, todo eso llegó, no solo a Cali, ya está Barranquilla, Buenaventura, Bogotá, Medellín, o sea, yo creo que es todo Colombia, que es una cantera de colección, de coleccionismo antillano inmenso. Qué bueno, y al encuentro de melómanos, ¿ahí van los artistas a buscar sus alpes que no los tienen en casa? Sí, sí, es muy curioso porque siempre, cada año aparece los amigos de Gran Combo, Gilberto Santa Rosa, que es un gran coleccionista, Gilberto es enfermo por Tito, Tito Rodríguez, entonces el hombre con ese dinero no solamente ha comprado los trajes, ha comprado la colección, sino que compró la casa de Tito Rodríguez, que era una pagoda que le hizo Tito a su esposa, la japonesa, el hombre es enfermo, inclusive, si le ponemos mucho cuidado a Gilberto, él ha aprendido mucho de las posiciones y de la forma de proyectarse en tarima de Tito Rodríguez, entonces es un gran coleccionista y melómano que se nos aparece por allá temprano, y el mejor registro es tener gente como Alejandra Fierro de España, que vienen durante, ya van casi 5 o 6 años que nos visitan coleccionistas europeos, entonces creo que es muy importante ese trabajo de Feria de Cali, creo que es la fecha exacta, el clima exacto, fin de año la gente está para eso, y la feria ha tenido una gran bendición de tener esa fecha, y qué mejor el evento de melómano a final de año en Feria de Cali. Claro que sí, ¿es durante toda la feria del 25 al 30 o tiene algún día específico? No, estábamos 26 al 30, este año a raíz de los 60 subieron un día más, entonces está girando en torno a 60 temas por los 60 años, y va a ser muy interesante porque todos los días vamos a tener temáticas diferentes, va a haber un día Master Session, que es el último día, donde hemos invitado a 15 coleccionistas, que fue muy difícil hacer la selección de Colombia, para que cada uno coloque los 4 vinilos más trascendentales de su colección, para completar los 60 temas, imagínate ese Master Session cómo va a estar. De maravilla. Hay gente de Bogotá, Medellín, Armenia, la gente de Pasto, de todas partes. Barranquilleros también. Barranquilla, sí, Barranquilla es la tradición, uno no puede desconocer que toda esta música antillana por distancia y por tradición entró por Barranquilla, después pasó por Panamá y terminó en Buenaventura, entonces es imposible que desconozcamos la importancia de Barranquilla y Buenaventura como puertos en esta historia de esta música, que al final es lo que decía nuestro amigo de Paledium, que son las anécdotas, es la vida misma de nosotros, pero no es el disco, son los recuerdos de toda una vida a través de esas canciones. Ahí está pues la invitación, Cachas para Americanas, ¿de qué horas a qué horas? De 4 de la tarde en 1 de la mañana, tendremos 25 con Maratón de DJ, porque hay DJ de los barrios que quieren participar, entonces se juntaron 60 DJs, cada uno coloca un tema para hacer 60 temas de la feria del sonido de los barrios, al otro día va el homenaje a Puerto Rico, después vienen los boleristas, viene Harry Patraticelli con los boleros, después viene la música cubana contemporánea, después viene la salsa colombiana con las delegaciones de Bogotá, Medellín, y al final vienen los Master Sessions, o sea que va a ser muy interesante, espero que nos puedan acompañar, vale la pena, completamente gratis, hay buen área de comida, su cervecita, la parte gastronómica, así como suena, bueno, los esperamos allá en Cali. Perfecto, 60 años de la feria, que bueno, allí en la ciudad de Cali, todos invitados, no solamente los colombianos, sino como decía Gary, pues ya esto se ha expandido tanto que vienen europeos a visitar la feria de Cali, de una vez participan en el encuentro de melómanos, que bueno, se extendió, y les tocó llevarla a las canchas panamericanas. Gary, muchas gracias por estar aquí con nosotros, en los especiales de OZ Producciones, y por la invitación precisamente a este encuentro allí en la feria de Cali número 60. Correcto, ya los esperamos a todos ustedes. Es Gary Domínguez con nosotros a esta hora aquí en OZ Producciones. Orlando, algo más para acotar sobre este evento. Primero que todo, claro que sí, un gusto grande verte nuevamente acá en Paladio. Lo que pasa es que ha llegado un caleño de Raca Mandanca, vino en el avión, lo dejó acá el helicóptero, es el señor Freddy Segura. Viene dispuesto a gastar, a comprar y a bailar, porque él es un especialista en el baile. Él dice que hasta lo que él se conoce en la vida, no ha habido una persona que negara en la pista, y nos va a demostrar sus cualidades esta noche. Otoniel, a ti muchas gracias por venir, y estamos dispuestos, y no se les olvide que en Bogotá, en el sur, Paladio es su casa, y en el norte, pues, quien manda la parada es James Ortega, de Boricua. Bendiciones, Otoniel. Perfecto, muchas gracias a James Ortega, que amablemente nos colaboró con la cámara. Con gusto y cariño, para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.